Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase del curso de ArcGIS en geocastaway.com Hoy vamos a empezar a hacer cosas bien interesantes con capas Hoy vamos a ver cómo vamos a generar un TIN, un Triangulated Irregular Network o una red de triángulos irregulares que al fin y al cabo es como generar un modelo del terreno a partir de unas curvas de nivel, lo vamos a pasar a raster y vamos a hacer algunas cosas adicionales como un mapa de sombras, por ejemplo Así que las capas que vamos a usar básicamente van a ser unas curvas de nivel que ya las vais a tener en la lección Esto es del Salvador, o sea, hoy viajamos a El Salvador Son unas curvas de nivel, vamos a ponerlas de color negro y 0.5 de grosor más o menos Son curvas de nivel a 10 metros O sea, una escala 1.25.000 Si ordeno esto, botón derecho sobre la columna veis que hay una columna de elevación Vamos a sortear o clasificar por altura 10, 15, 20, 30, 40 Esto es importante, tener una capa de elevación o sea, unas curvas de nivel que una de las columnas sea elevación porque al modelo le vamos a tener que decir cuál es la fuente obviamente de la elevación Antes que nada, vamos a ver también otra pequeña cosa que es, esto es de un departamento pero vamos a hacerlo para que no pese tanto de un municipio Así que tengo una capa de municipios aquí, del Salvador y tengo una... Veis que tengo también el departamento de San Salvador pero este no lo vamos a ocupar Yo lo he usado para hacer un cortar sobre el departamento Entonces tengo unas curvas de nivel del departamento de San Salvador aquí en El Salvador y vamos a hacer... Vamos a buscar, por ejemplo vamos a crear un modelo digital pero de un municipio solamente Entonces, por ejemplo vamos a seleccionar este municipio que es el municipio de Soyapango que es este de aquí Pero yo tengo las curvas de todo el departamento Entonces, lo que voy a hacer hay varias maneras de hacer esto pero la más rápida quizá para exportar solamente Soyapango ya que lo que pretendo es hacer un clip voy a cortar las curvas de nivel pero solo para el municipio de Soyapango Entonces, voy a seleccionar el municipio de Soyapango ya lo tengo seleccionado y sobre el botón derecho en la capa de municipios si le doy a Data Exportar Data me va a exportar aquello que está seleccionado en este caso, este municipio Así que esta es la carpeta correcta y le voy a poner Soyapango ¿Vale? .shp Le doy OK y me dice ¿Quiere añadir esto a la vista? Le digo que sí Y si ahora desactivo los municipios vemos que ya tengo el municipio de Soyapango exclusivo aquí Y ahora yo ya puedo hacer y esto lo vimos en la clase de geoprocesos Vamos a ponerle esto hollow hueco y un color más fuerte Ahora ya tengo el municipio de Soyapango y ahora yo ya puedo hacer un clip de las curvas de nivel para el municipio de Soyapango Podría hacerlo En geoprocesos vamos a hacer un clip de las curvas con Soyapango y esto pues será vamos a guardarlo en la carpeta del curso que es esta vamos a poner curvas Soyapango y ahora está recortando pues las curvas ¿Veis? Si ahora desactivo el del departamento ya tengo las curvas de nivel solamente para Soyapango Con estas curvas vamos a generar el modelo Vamos a hacer un zoom to layer para focalizar Entonces aquí en el Arc Toolbox pues hay infinidad de opciones ya las habíamos visto Para mí lo más práctico y tarda en cargar como veis Para mí lo más práctico es ir a Search a buscar y escribir aquí crear Create Team Yo porque lo tengo en inglés y vamos a buscar crear Team un triangulated irregular network que al fin y al cabo es una construcción en base a triángulos de un modelo del terreno Entonces le damos a esta opción Crear Team Me dice cómo se va a llamar el Team de salida y en qué carpeta Vamos a poner Team Soya Con los rasters y lo que no sea vectorial hay que tener cuidado porque no se aceptan nombres muy largos Si ahora pongo Team Soya Pango El Salvador Esto es muy largo Y aquí seguramente me daría una advertencia que ahora no me da Vamos a poner Team Soya solamente Bueno quizá para los Teams lo permite pero para los rasters normalmente a veces no deja nombres muy largos Vamos a seleccionar las coordenadas Dice que es opcional pero bueno aquí es Lambert aquí en El Salvador y vamos a introducirle la capa de origen para generar el modelo yo necesito unas elevaciones que están en curvas Soya que es lo que he recortado ¿Vale? Curvas Soya y y hasta aquí la capa de elevación 8th field es elevation que está bien y hardline lo podemos dejar así Hay otra manera yo he rodeado porque quería enseñaros también cómo recortar el municipio y ahora sobre estas curvas Soya pues ya lo tenemos pero también podríamos agregarle la máscara directamente aquí sobre las las curvas de San Salvador para que quede dentro de la máscara de Soya Pango porque aquí le podemos agregar ahora el municipio de Soya Pango esto no no tiene elevación o sea que es non no lo vamos a usar como elevación sino que lo vamos a usar como clip y tanto puedo usar curvas Soya en este caso como este lo podría quitar y usar el del departamento ¿Veis que he hecho un poco de trampa y un poco de rodeo? pero podría usar las otras curvas porque aquí el clip ya me lo haría el propio proceso de Team ¿vale? entonces el propio departamento las propias curvas del departamento con la elevación y usando el polígono de Soya Pango que este sí que habéis visto que lo he hecho exportando seleccionando y exportando pero me puedo ahorrar el paso de hacer el clip yo con el geoprocesos sobre las curvas usando la máscara de Soya Pango porque ella me lo va a hacer aquí indicándole que use como clip la capa de Soya Pango y como curvas de departamentales aunque sea más grande que el propio municipio usando el de elevación ¿vale? entonces vamos a hacerlo de esta manera para que veáis que aunque use las curvas del departamento él me va a hacer un clip sobre Soya Pango ¿vale? le damos ok y este proceso pues puede tardar un poquito así que voy a hacer una pequeña pausa bien ya está terminando y como veis aquí tengo mi tin voy a quitar estas curvas y dentro de la simbología del tin voy a quitar estas líneas estos edge types para que veáis como me ha generado un modelo del relieve un modelo digital de relieve en base a triángulos básicamente y a la resolución obviamente de inicio y veis que me ha hecho sobre el clip eso es importante ¿por qué? porque si no hubiera puesto en la configuración el clip que me usara el municipio de Soya Pango él hubiera interpolado en estos huecos donde está el cursor hubiera tirado líneas de interpolación aunque no hubiera curvas de nivel aquí él las hubiera intentado unir al no indicarle que me usara el clip de Soya Pango por eso es importante tener esa máscara o usar una máscara que configure los límites porque ahora esto queda más bonito que encontrarse aquí líneas que no tienen ningún sentido que me unan este punto de aquí con este de aquí y toda una información aquí que no coincide con la realidad entonces al haberle introducido el clip pues lo ha hecho dentro del propio municipio muy bien vamos a convertir ahora los TIN están muy bien pero pesan muchos megas demasiado pesan entonces a efectos de hacer procesos con con el ARGIS y manipular la información es mejor trabajar con rasters si yo me acerco mucho ya veis como esto pues por eso se llaman triángulos irregulares ¿no? porque veis que al fin y al cabo acaba usando una interpolación de triángulos más pequeños más grandes pero lo que se trata es de sacar un modelo del relieve entonces aquí lo habitual para que no pese tanto un proyecto y también se libere de carga tu ordenador aunque el TIN siempre lo debéis mantener ¿no? pero en cuanto a realizar procesos lo que vamos a hacer es convertir esto a raster entonces en search vamos a poner TIN to raster para buscar esa opción y vamos a convertir este TIN a raster TIN to raster ¿vale? muy bien entonces introducimos el TIN que es este TIN SOYA salida del raster vamos a poner aquí está bien pero vamos a poner un título largo a ver si me deja raster de SOYA PANGO a partir de TIN estoy exagerando mucho pum ¿veis? aquí me dice error porque esto es muy largo en el TIN habéis visto que no me ha dado error yo pensaba que los TIN también deberían tener nombres cortos pero aquí lo mejor es poner raster SOYA y ahora ya no me da error lo demás lo podemos dejar igual aquí esto es la definición o la resolución de del raster final esto es lo que en función de la entrada esto quiere decir que los píxeles de ese raster van a ser 36.14 por 36.14 de lado podéis hacer algo más más redondo poder 30 por ejemplo aquí lo pone lo veis bien define la celda final pongamos 30 si tuvierais curvas de nivel mucho más detalladas a un metro pues podríais poner 5 o 1 incluso estamos hablando de metros aquí entonces vamos a convertir este TIN a un raster que va a mantener obviamente las características de elevación que hay aquí y los los píxeles van a ser de 30 metros por lado que es bastante pero bueno vamos a hacerlo así vale y pues le damos ok y dejamos que procese esta información aquí abajo veis que está trabajando y convirtiendo este raster perdón este TIN a raster ya está terminando voy a desactivar el TIN y aquí veis se ven los cuadraditos podríamos haber hecho una mayor resolución incluso pero ya veis que como se maneja entonces ya tenemos un raster donde tenemos las elevaciones aquí 1160 1160 510 510 o sea lo mantiene puedo hacer consultas sobre el raster vamos a poner aquí puedo hacer consultas sobre cada píxel y esto será la elevación puedo modificar la simbología la podríamos modificar para poner los poner colores similares a los que tenía el TIN ¿veis? vale pero se ve se ve que es que es plano se ve que es como en dos dimensiones entonces para terminar esta lección vamos a usar una cosa muy interesante que es generar un raster de sombras un mapa de sombras para que aparezca con relieve sin ser un TIN que el TIN veis que se ve como en tres dimensiones y el raster se ve más plano vamos a generar un view sheet un mapa de sombras perdón dije view sheet no view sheet es otra cosa un hill sheet hill sheet que es un mapa de sombras aquí está podemos usar ambos spatial analysis o 3D analyst usamos el del 3D analyst y dice aquí bueno que crea un relieve ¿no? de que raster del raster soya vamos a generar un hill sheet hill sheet soya a ver si no me dice que son demasiados caracteres no mantenemos por defecto tal como está el azimut y la altitud esto es digamos desde que punto está el sol porque como se llama mapa de sombras obviamente tiene que haber un lugar en el que está enfocando el sol para que se generen esas sombras y de la sensación de relieve lo vamos a dejar por defecto vamos a hacer ok y ya veis que está procesando el hill sheet con lo que tendremos ahora veis un mapa de sombras se ve pixelado por las dimensiones que le hemos introducido antes ¿verdad? entonces bueno queda bien ¿verdad? esto se usa mucho por ejemplo cuando ya generemos el mapa final si yo ahora cargo supongamos que vamos a el municipio de Soya en vez de hacerlo hueco le pongo un color amarillo ahora no se ve la capa pero lo puedo hacer transparente en display el municipio si le damos un 40% de transparencia veis que bueno se ve el municipio y se ve el relieve abajo ¿verdad? puedo podría jugar con esto a la hora de presentar un mapa es más que nada estético puedo poner información encima y mostrar un relieve debajo ¿verdad? pues nada más creo que esta clase pues ya empezamos ya a manipular y generar información y vamos a seguir avanzando ya trabajando con este raster así que guardad esta clase guardadla tal y como está vamos a salvarla porque vamos a partir de aquí vamos a a seguir trabajando trabajando en las próximas clases ¿verdad? yo lo voy a guardar aquí soy a pango lo voy a poner y vamos a seguir trabajando con este proyecto vamos a generar mapas dependientes y vamos a trabajar en las siguientes clases con este municipio ¿verdad? así que pues nada hasta aquí esta clase y nos vemos la semana que viene o cuando veáis el próximo vídeo para seguir avanzando en este curso de Argis muy bien hasta la próxima la próxima